Hola a todos amigos de Youtube Y pues estamos aquí Iniciando una nueva serie Le puse de nombre, bueno Si ven ya tengo algunas cositas, pero son pequeñas Solamente cositas que junté por Mientras para sobrevivir Pues ya traigo Una serie de Minecraft en Xbox 360 Nuevas actualizaciones que Que pues no conozco Y espero que Espero descubrirlas dentro de lo que es esta Esta serie, la serie Se va a llamar Lods La pongo así para que Lleve algo más de emoción, pero Bueno, vamos a comenzar Espero que les vaya gustando ¿Qué? ¿Quién me disparó? Espero que les guste Espero que me ayuden a Hacer la serie Y pues que la estén siguiendo más que nada Para que ahora si tengamos posibilidades De hacer de estas series Ahora si terminé una serie Nunca he terminado una serie Pero ahora tengo planeado hacerlo Disculpen lo que es la manera De capturar la pantalla Bueno, no es muy buena Pero bueno, ha de servir para algo Aquí tenemos ya carne Ya tenemos carne Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Poner a cargar A cargar A casinar este pollito Vamos a Ponerle ahí madera Vamos a ver si podemos hacer un pico Una espada Una espada de piedra Eso Ya con esta A ver ¿Qué es lo que no nos sirve? No nos sirve Este si no sirve Vamos a Ay, pero ocupo antorchas ¿Cómo podría hacer antorchas? A ver Vamos a ver si puedo hacer un poquito Unas antorchas Eh, para que Hace falta carbón Bueno, nos vamos a aventar así A ver si se alcanza a ver Creo que por aquí hay una calavera Ah no Es esto Es esto Ay, ay, ay Ay Miren, como pueden ver Ahí está Ya lo tiramos Y ya no No hay nada Miren Encontramos oro Y encontramos un hueso Eh, me lo voy a llevar porque Me hace falta Eso es todo Este también me hace falta Es que para Para hacer cosas Eh, bueno Para tener muchas cosas Hay que Robarnos las que encontremos Así ya No batallamos tanto Tenemos reston Y tenemos Estos dispensadores Vamos a A sacarlos con ti flechas Nos van a servir Para en algún momento Miren También tenemos ya este Órale Tenemos cable Y eso que no sé que es Pero bueno Eso es para que serán No, no pasa nada A ver A ver A ver si pasa algo acá Tenemos más Eh, que les estaba comentando Bueno, eh Últimamente Por algunos problemas técnicos Dentro de lo que es el canal Eh, no he podido estar subiendo Lo que son gameplays En En una visualización Podemos decir Eh, buena Eh, como se me Como se Se la merecen Por falta de que Eh, no No tengo mi capturadora No tengo una computadora No tengo una computadora Y se me hace un poco difícil El hecho de De comprarla Pues sabemos que Estamos pobres Pero Bueno Para no dejar De estar subiendo Al canal Videos Hago lo que es Esta serie Con Con mi tablet Y Y la grabo Eh, hay muchas personas Que Que no les gusta En lo particular Que 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 yo grabe así O Se molestan por la calidad Están acostumbrados Una calidad mejor Pero Bueno Eh, va a haber de todo Yo creo En este mundo Personas que Que si realmente Valoran el esfuerzo Que se hace Y personas Que Que les va a valer Un churro Que 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 uno Bueno No lo tiene Pero se esta Esta esmerando En En querer subir videos Para que Para que no se olviden De uno O El gusto que uno tiene El placer que uno tiene En hacerla En estarlos haciendo Hay personas que no lo saben Valorar Entonces Bueno No hay problema Ya Varias personas por ahí Han estado Poniendo sus Han estado poniendo sus Sus Dislikes En los videos Que no les gusta Por la mala grabación Bueno Eh No me importa Yo voy a estar subiendo Más videos Eh Se que hay personas Que Que si les gusta Se que hay personas Que Que no le van a dar Dislikes Sino que me van a estar apoyando Y por ese tipo de personas Es que voy a estar haciendo Yo Yo estos gameplays Eh No me importa La verdad Si Si se molestan O no Pero bueno Uno siempre trata De agradar A todo tipo de persona Pero Nos hemos dado cuenta Que Que no es posible Vamos a hacer aquí Una escalera Para subir Para subir Y de noche Poder estar viendo Que hay Que hay arriba A ver Vamos a quitar esta Y es que Vamos a tener que hacerla Toda completa Eh Pues que suerte Que suerte Que me encontré Con Con esto Apenas saliendo En el juego Donde me sacó Me encontré Con lo que es este Este Esta Esta Es como una pirámide Es como una pirámide Me la encontré Y pues la verdad La aprovecho La aprovecho Que me sirva Miren aquí Escalones Esos también Nos van a servir Eh Ahorita por lo mientras Voy a enfocarme En lo que es Eh Encontrar comida Tener un buen arsenal De comida Eh Herramientas Armas Para ahora si Después de eso Poder Eh Hacer lo que es Eh Bueno Eh La búsqueda La búsqueda De De los minerales La búsqueda De cosas nuevas Me 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 Lo que es Una Me 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 como se doman y subirlos dentro de lo que es el canal espero que les guste esta serie no pongan mucha atención en el tipo de la calidad o el tipo de la grabación, ya en algún momento voy a comprarme lo que es la capturadora para que no haya ningún de sus problemas, pero por mientras apóyenme, no dejen de estar votando esta serie de estar viéndola, me ayuda mucho con sus visitas porque entre más visitas que tenga este video, pues yo entiendo que a más personas les está agradando y pues me dan más ganas de crear, de hacer más, podemos decir de seguir creando lo que es esta serie aquí voy a poner una casa ya que junte madera, voy a construir una casa aquí arriba para que aquí pueda ser el fuerte y luego de aquí abajo de aquí mismo hacia abajo voy a crear lo que es la la mina voy a crear la mina para que para poder sacar lo que son minerales ahora lo que necesitamos bueno ya es de día ya es de día vamos a necesitar ir a por buscar carbón vamos la verdad pues a mi se me hace se me hace muy divertido este juego más que nada porque es uno de los primeros juegos que yo empecé a jugar dentro de de esto que es youtube fue uno de los primeros juegos que a mi me llamó la atención y por eso aunque ya muchas personas no lo jueguen bueno han perdido la costumbre para mi no y voy a a seguir tratar de de seguir jugando miren vamos a hacer para una cama eso vamos a matar más puercos lo bueno de esto es de que encontré mucho tengo aquí una gran variedad de alimentos puerquito tenemos vaquita tenemos borrega tenemos de todo o sea que por eso no nos estamos preocupando a ver vamos a matar esta esta vaca ya más adelante también te vamos a sacar lechita no te preocupes bueno vamos a buscar ahora si carbón vamos a ver por allá donde donde encontramos carbón nos estamos quedando sin comida vamos a a comer para que estemos al cine a mi siempre me gusta estar medio gordito para que no me falte nada mmm bueno vamos a seguir voy a tratar de estar haciendo bueno voy a voy a hacer estos gameplays un poco cortos no 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 tan grandes para que los puedan reproducir todos ya ustedes miren allá hay carbón ya ustedes vayanme comentando dentro de los videos si quieren que los los siga haciendo más largos o que los siga haciendo de esa misma de esa misma manera ustedes me comentan así yo ya ya tengo entendido ya entre más largos pues para mi mejor porque no tengo que estar grabando cortando y grabando pero voy a tratar de estar subiendo unos dos gameplays por por semana unos dos videos por semana sobre lo que es esta serie y si puedo otro pues lo voy a hacer recuerden que va a ser en este tipo de calidad pero voy a estarlos haciendo con el mayor esmero posible como aquí ya encontramos carbón vamos a sacar un poco de carbón porque nos sirve mucho y más para hacer lo que son las las antorchas para minar a ver no hay más carbóncito bueno ya estamos abajo vamos a tener que bajar ya tengo tiempo que no jugaba que no jugaba este juego voy a estar subiendo también gameplays sobre lo que es la serie de la serie la el juego de GTA GTA Online o GTA en la campaña para que los seguidores de GTA pues se vayan al canal hay varias cosas que tengo ahí juegos que videos que he subido y pues les puede servir les puede servir para que después de este video si se quieren echar una vuelta lo puedan hacer con con más referencia ahí hay más carbón yo creo que nada más dentro de este gameplay pues me voy a dedicar a buscar cositas principales podemos decir pero ya más adelante vamos a estar buscando como como subirlos a a matar el ah si si cierto ya también me salió la notificación que hay nuevos monstruos hay nuevas cosas con las cuales podemos pelear y me interesaría buscarlas para para luchar contra ellas a ver que tal que tal son y fíjense que yo ni en ni en internet he estado buscando videos sobre sobre este juego ahorita en la nueva actualización porque quiero que todo lo que vaya descubriendo bueno todo lo que vaya jugando lo vaya descubriendo el ritmo que que voy jugándolo ¿no? porque a veces llegan cosas que bueno ya uno ya la sabe diferentes cosas que si siempre siempre hacen falta saber las voy a estar buscando pero cosas así como no tan importantes las voy a tratar de descubrir por mi mismo no se olviden de dejar su like su comentario porque ese me sirve mucho a ver listo yo creo que con este carbón es suficiente vamos eh ay 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 ya ok eh bueno a ver déjeme ver cuantos minutos lleva el video no se cuantos minutos lleve pero eh bueno llegamos a la casa y paramos el video yo creo ahí para que no se les haga tan pesado que acabo quieren continuar viendo lo que es el video miren aquí también tenemos gallinitas venga 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 ah un caballo un caballo un caballo hola caballito has encontrado un caballo si has encontrado pulsa A para obtener más información sobre caballos burros y mulas los caballos y los burros se suelen encontrar en las llanuras abiertas las mulas se pueden criar a partir de un burro y un caballo pero no son fértiles pulsa A para continuar todos los caballos burros y mulas adultos se pueden montar sin embargo solo los caballos pueden llevar armadura y solo las mulas y los burros pueden equiparse con alforjas para llevar objetos ok los caballos burros y mulas deben de domarse antes de poder usarse un caballo se doma intentando montarlo y lograrlo mantenerse sobre él mientras trata de tirarte ok cuando estén domados aparecerán corazones de amor en su alrededor y ya no intentarán tirarte ahora intenta montar este caballo usa LT sin objetos ni herramientas en las manos para montarlo para bajar del caballo pulsa RA para continuar ok no 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 tiré ey ey no te cago mi espada a ver a ver ya no se que dice mas pero me voy a quedar en lo de montar a ver ey pero tengo muchas cosas uuuh venga venga ya me quiere ya me quiere ey ey me tiro vamos 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 no repares venga venga vamos vamos ey 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 yo se que tu y yo nacimos para estar juntos déjame vamos venga ey lo domé lo domé uuuh vean chicos acabo de domar este caballo fíjense que este caballo queda mucho con mi estilo eh y ahora como me lo llevo ah creo que creo que a ver si ya se como a ver creacion colocar a ver a ver vamos a ver si lo podemos venga pero no lo puedo vamos para alla vamos para alla no no puedo a ver vamos a ver si tenemos aqui como es que no se como palo y zanahoria es que para que es esto es que lo que yo quiero es para domar este caballo bueno yo creo que si voy a tener que investigar un poco como como hacerle el freno se cae es que se supone que hey se lo comio hey se comio mi se comio mi soga hey te pasaste de rosca a ver no se camina nada mas para donde el quiere venga venga vamos para alla para alla vamos para alla caballito caballito andale andale no creo que no bueno hasta aqui nos quedamos por mientras pues hoy el video estuvo interesante vamos a tomarnos una foto con el por si jamas lo volvemos a ver siempre nos recuerden ven 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 vente ponte aca vamos a tomar una selfie bueno pues espero que les haya gustado vamos a estar siguiendo subiendo otro video yo creo que despues de este voy a grabar otro para tenerlo en el canal y pues espero que les haya gustado espero que sigan esta serie y pues nos estamos viendo acuérdense dejen su like suscribanse al canal y bueno compartanlo para que mas personas lo vean y nos estamos viendo chao un saludo